¿Nombre? Diego ¿Cuántos años tenés Diego? 7 ¿Quién es tu jugador favorito? Messi ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Barcelona ¿Y qué es lo que más te gusta de esta academia de fútbol? Jugar fútbol Muy bien, gracias amiguito ¿Name? Tobias 8 ¿Quién es tu jugador favorito? Ronaldo ¿Cuál es tu jugador favorito? Juventus ¿Cuál es tu jugador favorito de la academia de fútbol? Que trabajamos en el entrenamiento ¡Muy bien!